bienvenido una vez más a tito hoy y noticia si no te suscrito mi canal te invito que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube aviso cuando yo suba un nuevo contenido a esta comunidad señores ustedes saben que la semana pasada de calle cisnay salió viral al verlo comprando un picapollo señores tecashi cisnay fue bastante atacado por comprar un picapollo y no comprar cosas finas pero hubo algo que a tecashi le molestó y fue que rochi rd lo atacó lo acabó en un live hablando de tecashi que tecashi se encontraba en bancarrota en la república dominicana le hubo aplicar el suceso de este problema que actualmente ha dado de mucho de que hablar en todas redes sociales incluyendo santiago matía santiago matía se encontraba en su programa hablando sobre el caso de tecashi y reveló que tecashi cisnay se encuentra en bancarrota en la república dominicana y que él tiene más que tecashi según él supuestamente pero déjenme en los comentarios que tú crees que está sucediendo con cisnay tecashi que aún no ha salido de la república dominicana a través de yailín la más viral ahí estuvimos viendo a cisnay tecashi fronteando la roche rd luego de la discusión que hubo en las redes sociales